los cinturones de seguridad no llevan tanto tiempo entre nosotros como podríamos pensar de hecho aquí en españa hasta 1992 todavía podías viajar en las plazas traseras de un coche sin la obligación de llevarlo abrochado y si eso ocurría en las carreteras en la fórmula 1 su uso no fue obligatorio hasta 1972 pero costó mucho convencer a los pilotos de que eran realmente necesarios de hecho su origen no fue ni siquiera por motivos de seguridad sino como elemento de sujección para que el piloto no se moviera demasiado dentro del habitáculo ante el aumento de la potencia y consiguientemente de la velocidad en el reglamento técnico de 1968 se introdujo por primera vez un punto que obligaba a los equipos a instalar un cinturón de seguridad en todos los coches pero hay un detalle que es muy importante y también curioso la federación internacional hablaba de que el cinturón tenía que estar en el coche pero en ningún momento en ningún caso de que el piloto estuviese obligado abrochárselo así que algunos lo hacían y otros pues no lo hacían el gran valedor de los cinturones de seguridad fue jackie steward los empezó a usar en 1967 después de sobrevivir a un tremendísimo accidente en el circuito de spa francos champs ese accidente cambió por completo la forma de pensar a jackie steward que empezó a tomar de alguna forma conciencia del riesgo que corrían los pilotos de fórmula 1 pero steward era una excepción por aquel entonces algunos pilotos le siguieron los pasos pero a finales de los años 60 había muchos que corrían sin él y algunos no lo llevaban bien abrochado bien por confort o por preferencias personales esa es la triste historia del único campeón póstumo que existe en la fórmula 1 que es johen rin que murió en monza 1970 rin corría sin abrocharse las sujeciones de las piernas y eso pues en realidad le costó la vida el austríaco chocó violentamente en la entrada de la parabólica durante ese gran premio de italia y como consecuencia de no llevar el cinturón abrochado correctamente su cuerpo hizo lo que conocemos como el submarino submarino hacia dentro del coche y así pereció el cinturón que en condiciones normales le habría salvado la vida pues en realidad le acabó cortando el cuello hasta 1972 la federación internacional no estipuló de forma tajante en el reglamento que usar el cinturón de seguridad era obligatorio y claro os preguntaréis cómo es que los pilotos se resistieron tanto a llevar el cinturón si el coche iba 200 o 300 kilómetros por hora no veían que podían salir catapultados y la respuesta es que sí que los pilotos sabían que corrían peligro pero es que en ese momento le tenían más miedo a otro enemigo que era mucho peor el fuego durante los años 50 60 o 70 un accidente fuerte era pues en muchas ocasiones sinónimo de fuego de incendio porque el tanque de combustible no estaba tan protegido como ahora ni tenía las medidas de seguridad que tiene ahora cuando los pilotos salían a pista el mayor miedo que tenían era morir quemados vivos por la gasolina de su propio coche preferían salir catapultados fuera a quedarse dentro y correr el riesgo de quemarse por eso los pilotos preferían correr sin cinturón si tenían un accidente fuerte pues lo dicho saldrían despedidos del coche pero al menos no se quedarían atrapados en una bola de fuego mortal de la que sería muy complicado hubiera sido muy complicado escapar eso cambió definitivamente en 1972 cuando la CIA lo hizo obligatorio y desde entonces hemos visto como los pilotos están protegidos por un cinturón de seguridad de seis puntos y cómo funciona bueno pues el cockpit tiene seis puntos de sujeción hechos de titanio que son capaces de resistir entre todos ellos un peso total de nueve toneladas de estos puntos salen seis tiras de kevlar que sujetan las piernas la cadera y el torso del piloto para comprimirlo contra el asiento de hecho el piloto va tan ajustado que no se puede abrochar el cinturón por sí solo necesita ayuda por eso siempre el mecánico más fornido es el que tiende a aumentar la tensión y a fijarle los los cinturones para que vaya completamente seguro es muy incómodo llevarlos flojos las tiras de kevlar confluyen en un punto central que tiene un quick release de modo que para bajarse del coche al piloto le basta con girar una ruleta para quedar liberado automáticamente de todos los puntos de anclaje yo creo que no somos conscientes de cuántas y cuántas vidas se han salvado gracias a este invento hubo un tiempo en el que los pilotos lo rechazaban porque pensaban que les ataba al peligro o les resultaba en algunas ocasiones incómodo pero yo creo que ahora eso ya ha quedado atrás todos lo tienen bastante claro y en los coches de calle pues le tenemos que dar las gracias yo creo que entre otras muchas empresas a volvo porque ellos fueron los que inventaron el cinturón de tres puntos que todos tenemos ahora mismo nuestros coches y hay que darles las gracias no sólo por su intervención sino porque tras inventarlo a finales de los años 50 decidieron renunciar a la patente para que el resto de marcas podían copiarlo sin tener que pagar nada una decisión que año tras año pues salva la vida millones de personas en todo el planeta de hecho quiero terminar con un dato que pone a mí me pone la piel de gallina y es que uno de cada cuatro muertos en accidente de tráfico en españa no llevaba puesto cinturón de seguridad pensemos todos y usémoslo en caso de accidente nos puede salvar la vida yo de hecho soy incapaz de ir dentro de un coche sin abrocharme cinturón de seguridad me siento desnudo me siento desprotegido nunca podría ponerme en marcha ah